O sea, de esos 500 megas que yo tenía, me los llevaba a 50 megas, imaginate, 50 megas un archivo cuando en el otro utilizaba 500, era muchísimo, y la calidad era excelente, y bueno, era igual, entonces generalmente eso se fueron descartando los otros formatos hasta hoy por hoy llegar el formato, en este caso, entonces tenemos los formatos del paquete de Office, que habíamos dicho recién hace rato, tenemos los formatos, en este caso, de video, tenemos los formatos de audio, tenemos los formatos de fotografía, estos son los formatos, inclusive dentro del mismo video podemos poner el formato VOP, que es el que habíamos dicho, lo agregamos, es V corta o V larga, V corta o V larga, que es el formato, en este caso, que te va a permitir reproducir, ves por ejemplo, fíjate que yo acá tengo un formato VOP, que ahora lo que voy a hacer, vamos a abrirlo con un programa cualquiera, en este caso estamos utilizando el VLC, y yo automáticamente tengo, ves, el formato de un reconto de una fiesta, ves, o sea, que este archivo lo grabás directamente en un CD, y teóricamente lo tienes que tomar, no lo tienes que transformar, no lo tienes que hacer nada, porque directamente ya lo tomaría, por ejemplo, si nosotros queremos hacer la prueba de que esto, meterlo en un DVD, pues ahí terminaría, es el compilado, de lo que es el reconto de la fiesta, entonces, ¿qué es lo que se haría? Se grabaría con el programa que estuvimos mencionando en la clase pasada, que es el Nero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a minimizar, nosotros acá tenemos el Nero, con distintas opciones, ¿sí? Y acá, en este caso, por ejemplo, tenemos el Nero Express, ¿sí? Que es el que nosotros utilizamos para poder hacer todo este tipo de cosas, ¿ves? Entonces, una de las cosas que habíamos dicho, era, bueno, que con esta opción se graba el CD de datos, ¿eh? DVD de datos no es para grabarlo, digamos, en el reproductor de mesa, esto te permite grabar música, o en distintos formatos, la parte de imágenes y videos, que habíamos dicho que sí, acá íbamos a la opción de video, y acá imágenes en el caso de que ya habíamos hablado en la clase anterior, ¿te acordás? Cómo hacer para grabar, hacer copias gemelas, o copiar de demás, solo recordar porque esa clase ya te la habías llevado, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, en la parte de video, y en la parte donde dice archivo de DVD, vos fijate que ese es el formato Bob, podemos hacer un clic y un arrastre, me dice automáticamente el tamaño del archivo, que en este caso es de 4, perdón, es de 540 megas, si yo le pongo siguiente, me va a decir ahí qué nombre le podemos poner al archivo, imagen yo no lo quiero porque yo lo quiero grabar en DVD, en siempre esto hay que tenerlo muy, pero muy presente, la señora se llama Mirta, entonces le puedo poner los, vamos a ponerle los 50, los 50 de Mirta, vamos a ver si nos deja llegar a escribir todo, Mirta, ahí está justo, mirá, los 50 de Mirta, ¿sí? Entonces, ese es el rótulo que va a tener en este caso el DVD, la cantidad de copias, en este caso habíamos dicho uno, y obviamente siempre yo te había enseñado también que no es conveniente poner el máximo, ¿sí? Exacto, porque la velocidad generalmente es conveniente ponerla en 4, hemos dicho. En 2 o en 4, dijiste. En 2 o en 4, dependiendo si es IV o es DVD, ¿verdad? Eso también lo habíamos visto. En este caso, como este va a ser un DVD, nos vamos a grabarlo como dijiste vos en 2.4, y si es un CD, habíamos dicho que podíamos llegarlo hasta el 16, ¿recuerdas eso? Sí, más de 16 después podía incluir en la calidad. Exacto, más que en calidad dijimos que podía en la velocidad, y después teníamos problemas tal vez con poner el DVD en un reproductor, en alguna computadora vieja, o ponerlo en algún reproductor de mesa que no sea tan moderno, ¿eh? Y podríamos llegar a tener problemas de lectura, ¿no? Fíjate que el mismo sistema operativo de Windows 8 te dice, cuando vos pones ahí automáticamente, ¿eh? Que el CD es virgen, y te da la listita automáticamente para poder corregir el tema del tamaño. Habíamos dicho que en este caso iba a ser un formato de 4, ¿sí? Calidad en este caso, bueno, ahí lo tenemos en cantidad, digamos, en 1, y automáticamente si me voy a la opción donde dice grabar, ¿sí? Me va a decir, a ver, ¿qué dice acá? Ha fallado la prueba de compatibilidad de los archivos de DVD, de video. Es posible que el DVD de video resulte, no pueda reproducirse, decía continuar. Bueno, esto justamente pasa por una cuestión de formatos, ¿eh? De formatos, entonces generalmente si te dice esto, ya automáticamente hay que cancelar, porque te lo está diciendo, que dice, ha fallado la prueba de compatibilidad de los archivos de DVD, de video, ¿sí? Entonces es posible que el DVD de video resultante no pueda reproducirse. Desea continuar, y si vos le pones que sí, y bueno, ya estás, digamos, jugado en el caso de que, bueno, te lo vayas a poner, ¿sí? Y te lo vayas a tomar un reproductor, o no. Ya es como que el programa mucho no se hace cargo por ahí. Entonces, en este caso por ahí es conveniente cancelarlo, ¿sí? Sí. Puedes utilizar un nuevo formato. Vamos a ver qué pasa si lo ponemos en un DVD de datos. Venimos por acá. Hacemos el clic y arrastre del formato. Dice, ha añadido el contenido de DVD de video a un tipo de compilación que no, claro, que no se reproducirá en un disco compatible con DVD de video. Cuando te dice ese tipo de cosas te está hablando de un DVD de mesa. ¿Sí? Para crear discos reproducibles en formato de DVD, ¿sí? O DVD de sobre mesa, use el tipo de aplicación DVD de video, que es lo que nosotros de ahí venimos. Claro. Entonces, si el de DVD nos dice, ¿ves? Porque acá tengo un formato. Sí. ¿Puede llegar a tomarlo? Puede que no. Eso es relativo. Pero si el mismo programa nos está diciendo que vayamos y abramos la opción de DVD, y bueno, por más que el otro nos diga, vamos a intentar grabar nuevamente con ese. Entonces, vamos a la parte donde dice Nero Express. Sí. Vamos a ir a la parte donde dice DVD y vamos a ir a donde dice DVD de video. Bien. Entonces, de DVD de video, añadimos el Bob, le ponemos siguiente, le dejamos la etiqueta nuevo, cambiamos, eso sí, la velocidad. Le ponemos 4, y ahí le ponemos grabar. Me dice que si deseo continuar, y le digo aceptar. Si total el otro me dice, a ver, se ha producido un error crítico durante la operación que pueda dar como resultado la grabación defectuosa. ¿Desea continuar la grabación de todos modos? Bueno, me está diciendo, inclusive, me está advirtiendo que el DVD no puede ser que me lo tome. Lo vamos a grabar de las dos maneras. Y vamos a ver cuáles de las dos los toma y cuál no. Le vamos a decir que sí. Ahí está. Lo vamos a grabar de todas maneras. ¿Sí? Y ahí vamos a ver cuál es el resultado, porque ahí ya no estaba tirando el error. ¿Sí? En teoría, este formato, que es el formato VO, lo tiene que tomar. Si no, tenemos la otra opción, como habíamos dicho, la clase anterior también, que teníamos un programita que se llama este, Free Video Convert. ¿Te acordás que lo habíamos mencionado? Bueno, el Video Convert te permite convertir, digamos, el formato del video que vos le pongas a distintos tipos de formatos. Por ejemplo, AVI, que es lo que lo habíamos mencionado. Ah, dentro del video podemos poner este formato que también es bastante conocido. Es el formato WMB. Es la abreviatura de Windows Media Video. ¿Sí? Que es el que trabaja Windows. ¿Sí? El MPEX también creo que lo habíamos puesto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, a la hora de convertir archivos, ¿sí? Podemos utilizar, aquí están los formatos, arrastrar el archivo que nosotros queremos transformar y ponerlo directamente, ¿eh? Poder verlo adentro del programita y después decirle a qué formato de todos estos lo quiero transformar. Este es uno de los programitas que más resultado me ha dado. Está muy bueno. ¿Y con el otro, el Actube, no? También, también, o sea, yo utilizo varios. Sí, sí. Para grabar, para grabar, no utilizo el Actube. El Actube lo utilizo es para bajar, digamos, videos de internet. Tengo la opción, ¿ves que dice video convertir el video? Pero yo esto lo utilizo para screen capture o capturar la pantalla, para capturar las clases de hoy, por ejemplo, o todas las que estamos haciendo, ¿eh? Grabo el audio y el video, ¿eh? Y entonces, de esa manera, puedo utilizar el Actube. Y si no, para bajar, digamos, video tutoriales de internet, le pongo la dirección ahí, video musicales, lo que yo quiero y lo guardo. Para grabar, netamente, utilizo el Nero. Y para transformar los distintos archivos, utilizo el Freemaker Video Converter, ¿eh? Convert, es de convertir video en Freemaker. Hacer gratis o hacer libre la conversión de video sería la traducción, digamos, ¿no?